¡Suscríbete! Ya me siento bien. ¡Suscríbete! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Suscríbete! ¡Ahí viene el gas! ¡UAV enemigo activo! ¡Adiós! 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 UAB enemigo activo, hostiles entrando al área, vigilen el cielo UAB enemigo activo Yo conduzco UAB enemigo activo Yo conduzco Yo conduzco UAB enemigo activo 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 participo UAB enemigo activo postro UAB enemigo activo UAB enemigo через ¡Ahí viene el gas! Solo quedaban unos cuantos más para la victoria. ¡Ahí viene el gas!